Bueno, les decíamos que La Sociedad de la Nieve es la película del momento, es de las más vistas y la más vista en gran parte del mundo, de los países 190 que llega a Netflix. Y La Sociedad de la Nieve, obviamente basada en ese hecho increíble pero real que el cine había contado en Viven, tiene este nuevo film de Bayona, que obviamente ustedes saben es el director, entre muchas otras cosas, de Jurassic World, estamos hablando de alguien que tiene un despliegue en su historia como director muy impresionante y la película tiene ese despliegue impresionante, para los que no la vieron, es una superproducción con diferentes sets, con un set en la montaña, con un despliegue coral de protagonistas y al mismo tiempo con momentos íntimos, una película que tiene momentos muy conmovedores y que no deja indiferente a nadie. Diego Begetzi es uno de los protagonistas de la película y nos visita. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal, Maxi? Un gusto. Un gusto recibirte. Bueno, una película que está primera en todas partes, una película que cuenta sin edulcorar nada de lo que pasó, pero sin golpes bajos. Contame cómo fue ese rodaje donde le pusieron mucho más que el cuerpo, ¿no? Ustedes. Sí, fue un rodaje muy exigente a nivel físico, de mucha demanda física, emocional, nos exigía mucha concentración y estar muy disponibles a lo que iba aconteciendo. Cada escena se filmaba con un nivel de detalle y Bayona es un tipo muy meticuloso y exigente y estaba en cada pequeña cosita. Estaba ahí para asegurarse de que la escena saliera lo mejor posible. Y así fue durante todo el rodaje, no hubo ningún momento de... ¿Cuánto duró el rodaje? Fue largo, ¿no? Fue muy largo. Primero hicimos dos meses de ensayos en Barcelona. Después hubo cuatro meses de rodaje o un poco más en Sierra Nevada, que es principalmente una estación de esquí al sur de España. Después... Donde está el avión, digamos. Claro, donde se filmó casi la totalidad de la película, el grueso de la película se filmó ahí. Después en Montevideo filmamos un mes y en Madrid de nuevo un mes más. O sea, seis meses de rodaje. Sí, seis meses de rodaje. Más todo lo otro que hace que casi un año se dedicaron a la película, ¿no? Sí, claro. Todo lo... La previa, ensayar, prepararnos físicamente también. Y conocieron además a los sobrevivientes o a los familiares de las víctimas, ¿no es cierto? Sí, 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 exacto. Yo conocí a la familia de Marcelo Pérez del Castillo, que es el personaje que interpreté. Conocí a las hermanas de él, a hijados, a cuñados. Fue una experiencia muy fuerte, como ese primer encuentro, al igual que los chicos también tuvieron cada uno su encuentro con los familiares o con los sobrevivientes, con quienes empezaron a estrechar un vínculo a partir de un primer encuentro. Sí. Además de ser muy buena la película, está generando cosas casi, yo diría, de culto, ¿no? Quizás sea prematuro decirlo, pero da la sensación de que sí. Cuando ustedes la rodaban, ¿se daban cuenta que estaban haciendo una película que no era una más, que era una película que iba a trascender, digo, reitero, es la elegida en España para el Oscar, estuvo nominada al Globo de Oro, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, hay algo de la repercusión que tiene ahora que a mí me sorprende, un poco porque para mí es como la película de mayor magnitud en la cual yo trabajé, digamos, por lejos. Durante el rodaje, sí, sabíamos, yo creo que había una sensación y una energía de algo especial que estábamos haciendo. Sobre todo entre nosotros, en nuestro vínculo con Bayona, que siempre estuvo muy al lado nuestro, con María Laura Verge, que fue la coach de actuación y la directora de casting. Siempre hubo una energía muy íntima entre todos los que estuvimos trabajando ahí. Sí. Ahora, lo veía Bayona en un video que subió hace algunas horas, que en uno de los momentos del rodaje, que es en el que muere tu personaje, ¿no? Que es la avalancha. El reducto en el cual terminan rodando y filmando era un lugar chico como en el que estamos, digamos, para una película es muy chico filmar en esta con 18 actores, no sé. Sí, sí. Digo, contame un poquito esas dinámicas también que tienen que ver con un despliegue del cine a nivel estadounidense, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también sucedía eso. Era muy incómodo filmar en esos espacios tan reducidos para nosotros y también para la gente de cámara, para la gente de maquillaje que tenía que entrar a retocar a un actor. Claro, y eso era en la montaña muchas veces, ¿no? Eso, sí. Había un fuselaje en la montaña donde se filmaba la mayoría de tomas en exteriores, aprovechando obviamente la montaña y la nieve. Y había otro fuselaje dentro de un estudio, en un galpón gigante, donde se rodó todo lo que es dentro del avión. Y también, bueno, se prepararon ciertos sets como en este de la avalancha que termina por cubrir todo el interior del avión. Sets muy específicos para ciertas escenas que requerían un nivel de detalle y una necesidad de realismo que quería imprimir Bayona. Que, bueno, fue un lujo también como ser parte de semejante proyecto por todo lo que uno aprende de la gente que está detrás de cámara. Sí, sí, sí. Hay una serie de artistas. Digo, la música que tiene. La música. La música es un lujo, por decir, un elemento. La fotografía, la edición y mezcla de sonido. Digo, hay rubros que seguramente van a tener muchos premios, ¿no? Pero pensaba también que es una película que también tiene momentos muy intimistas, ¿no? Monólogos, textos, que son pocos en toda la etapa del avión, pero que son muy significativos. Y también me imagino que para ustedes habrá sido un desafío interpretar sin palabras. O sea, mucho de la mirada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Había muchos silencios muy expresivos. Se contaba mucho con eso. No la necesidad de llenar con palabras, sino con la mirada, como decís, con los grupos, con los subgrupos que se iban armando de personajes. Claro, claro. Todo lo vincular se trabajó mucho, digamos, qué vínculo uno iba desarrollando con otros personajes. Se trabajó mucho previo al rodaje y también durante. Sé que en la montaña no fue una duchita de agua caliente filmar para ustedes, ¿no es cierto? No, no. Fue desafiante. Sí, ni hablar. Sobre todo a cierta hora, cuando empieza a bajar el sol, baja así y ahí se pudre todo, digamos, a nivel de frío. Bajo cero, naturalmente. Sí, 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 sí. Mucho frío. Tengo muchos recuerdos de los pies congelados, de sacarme los zapatos llenos de nieve. Que también uno lo volvía parte de la experiencia de estar ahí. Podías entrar más en el personaje, en definitiva. Sí, sí, claro. Sí, sí. Los estímulos eran completamente reales. Digo, el frío, la nieve, el hambre también, con el cual los hace entrar en tensión a todos los personajes, sobre todo en la primera parte. Sí, los estímulos eran como muy reales. Todo estaba muy vivo. El vestuario ayudaba mucho, el maquillaje ni hablar. Todo estaba muy al servicio de contar a esas personas. Total. Estaban ahí. Cuando ves la película, obviamente debe ser bastante particular rodar todo esto y después verlo, ¿no? Porque el montaje, la edición de la película hace ser una experiencia, y acá hablo a título personal, pero creo que algunos que la hayan visto van a compartir. Muy angustiante, es muy asfixiante y hay una liberación que es cuando los vienen a rescatar por esa epopeya que hacen dos de los protagonistas, ¿no es cierto? Contame, ¿qué viste cuando la viste? Bueno, en principio había mucho que yo no había visto porque mi personaje, bueno, eso, fallece, digamos. Entonces hay toda una parte del rodaje en la cual yo no estuve. Entonces para mí fue impresionante ver todo ese recorrido que hace la película hasta el final. Desde ya que la vi varias veces y las primeras veces es muy difícil como tomar una distancia de la película y ponerse en un rol de espectador. Creo que en la última vez que la vi, un par de veces que la vi, sí pude como ya verla un poco más desde ese aspecto, desde más de un espectador. Te pudiste conmover. Y me pude conmover, sí. Pude disfrutar y angustiarme y sentir la asfixia y sentir, bueno, todo el dolor y el cariño que transmite la película. Sí, es una película actoralmente coral, ¿no? Hay muchos actores. Bueno, está Esteban Bileardi, que es un actor que los que cubrimos teatro lo conocemos y lo aplaudimos hace años, que también está en otra película destacada que es Los Delincuentes, está en dos de las películas del año. Sí, muy bueno. Claro, claro, de Rodrigo Moreno, que es la que enviamos nosotros al Oscar desde Argentina, pero al mismo tiempo, Diego, pasa algo que es que, en definitiva, la película tiene un recorrido por países a los cuales cualquier actor se sorprende que lleguen, ¿no? Contame un poquito esa vuelta para ustedes en el elenco, cómo ha sido, ¿no? De 190 países viendo en números del top one esta película. Sí, la verdad que es muy espectacular, digamos, como recibir comentarios, mensajes de personas de países completamente distintos. Es muy impresionante y eso habla también de cómo la película transmite algo que en un punto es universal o que puede como llegar a cualquier parte del mundo. Si bien la historia es muy local, de Uruguay, muy rioplatense, hay algo de lo que ellos vivieron y cómo lo vivieron y cómo sobrevivieron que llega y conmueve a personas de muchos países. Y eso es muy impactante para mí, digamos. Y contame cuál fue la devolución de los familiares y los sobrevivientes de la película. Bueno, mucha emoción, pasó algo sobre todo con la familia de mi personaje y de algunas otras familias que esta película significó como cerrar un poco un ciclo o poder sanar algo que venían como arrastrando desde el suceso entre distintas familias también, volvieron como a reencontrarse. Digo, como eso es muy tremendo. Yo los comentarios que recibí de la familia fueron todos muy alentadores y muy emotivos, muy sensibles. Porque Marcelo era una persona muy importante en su familia y bueno, están muy contentos con cómo también Bayona y todo lo que involucra la película representaron a Marcelo. Con mucho respeto. Con muchísimo respeto, sí. Está en cines todavía, ¿no? Todavía está en cines. Por suerte, para mí vale contra la pena ir a verla al cine. Sí, definitivamente, ¿eh? No lo duden. No, no. No lo duden. Sonido, imagen, es una experiencia total ir a verla al cine. Absolutamente. Felicitaciones, Diego. Bueno, gracias. Gracias, Maxime. A todos los que han formado parte de esta película, muchos actores argentinos, jóvenes, talentosos, que van a tener y ya están teniendo desde el principio un recorrido muy importante. Vean.